Mi sangre es la tinta y mi corazón es sincero Y esta canción la escribí y dice, no te cuento te quiero Recuerda como nos enamoramos Recordemos todo el tiempo que pasamos Y no olvides cuanto te amo Recuerda como nos enamoramos Recordemos todo el tiempo que pasamos Y no olvides cuanto te amo Recuerdo la primera vez que puse mi mirada En el ángel más tierno que mis ojos se paseaba Tú, quien pinta mi cielo de azul Sí, tú, mi sol, la que me da la luz Recuerda esa flor que te regalé De jardín de mi vecino a escondida la robé Para ti, que me haces cometer locuras Mi vida, adoro la imagen de tu figura Eres la razón de mi existir Yo busco siempre la manera de hacerte reír Recuerdas aquel día del aguacero Frente a tu casa, gritándote tan quieto Recuerda como nos enamoramos Recordemos todo el tiempo que pasamos Y no olvides cuanto te amo Recuerda como nos enamoramos Recordemos todo el tiempo que pasamos Y no olvides cuanto te amo A veces pienso que nacimos para estar juntos Que soy el único hombre que sabe llegar al punto Esa parte de ti que desprende tu desahogo En la que me dices te amo, te quiero, te adoro Yo sé que te acuerdas de cuando contábamos estrellas En la azotea de tu casa viviendo a pico de botella La noche fría se metía en nuestro cuerpo Y como hacíamos el amor, eso es lo que más recuerdo Recuerda esas peleas escandalosas Te juro que adoro recordar que eres celosa Me encanta verte bravita, te ves hermosa Recuerda que te me sientas cuando estás curiosa Recuerda como nos enamoramos Recordemos todo el tiempo que pasamos Y no olvides cuanto te amo Recuerda como nos enamoramos Recordemos todo el tiempo que pasamos Y no olvides cuanto te amo Recuerda todo como eso de escuela Te pedías tan bonita, tan hermosa Verdaderamente encantadora, radiante seductora Una mirada penetrante que a cualquiera enamoraba Me matabas con solo yo sentir que te acercaba Tú me hablabas y yo callado contemplaba tu belleza Tu labio más color a fresa No era algo normal, un amor difícil de explicar Recuerda Cuatro, cero, cero, cincos Cuatro, cero, cincos Cuatro, cero, cincos Lo emperador, rey Música Música ¡Suscríbete!